Música Situados a 300 metros de la playa de Levante, estos apartamentos son el lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones al sol, con la familia. Están cerca de bares y restaurantes y el centro de la localidad se encuentra a 15 minutos a pie. Los apartamentos, totalmente equipados, disponen de un salón con un sofá cama para dos personas, una cocina, un baño completo y terraza. También hay televisión y caja fuerte, con suplemento. Entre las zonas comunes del complejo, se incluye una piscina exterior para niños y adultos, abierta en verano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.